Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo definir el concepto y el estilo visual para el comercial de televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y seguimos con nuestra serie sobre la producción del comercial de televisión. Quien no vio el programa de la semana pasada los invitamos a verlo para que entiendan más o menos el concepto. El producto sobre el cual se va a tratar el anuncio es una pasta gourmet, es una pasta artesanal italiana, es un producto premium y por consiguiente tenemos que empezar a definir la forma en la que vamos a mostrarlo. La primera parte tiene que ver con algo para nosotros sumamente importante que tiene que ver con buscar referencias visuales. Hay que analizar qué es lo que hay en el mercado, normalmente cómo se muestra, cómo se vende este producto. Hay que estudiar y ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para este proyecto en particular? Estuvimos viendo contenido de Food Network, estuvimos viendo contenido del canal Gourmet, viendo comerciales de televisión, etc. Para ver más o menos qué nos gustaba, qué nos gustaba, cuál era la idea, las ideas que se estaban mostrando, la forma en la que se presentaban y todo esto. Para de ahí partir y poder lograr el concepto de lo que nosotros queríamos. Entonces, a partir de todo eso, vimos con este programa, esta serie de Netflix que se llama Chef's Table. Este es un documental que está disponible en Netflix que habla sobre la comida y este es un documental de un director que se llama David Gelb. Y David Gelb lo que hizo, no al principio en Chef's Table, sino desde un documental que se llama Giro Dreams of Sushi, fue hacer de la comida una obra de arte. La forma en la que la presenta la fotografía desde nuestro punto de vista es espectacular, se ve muy bien. Es algo completamente diferente a lo que vemos en cualquier programa de televisión que tenga que ver con comida, en cualquier comercial, etc. Y la forma en la que él lo presenta nos pareció espectacular. Así que estuvimos haciendo todo el análisis, viendo prácticamente toda la serie de Chef's Table. Conseguimos el documental de Giro Dreams of Sushi y lo tomamos como referencia para de ahí poder partir, para definir un estilo visual. Aquí lo referimos con definir un estilo visual, básicamente la forma en la que nuestro comercial se va a ver. Aquí vemos algunas de las imágenes de Chef's Table y aparece por ejemplo esta que podemos ver aquí. Nos aparece el platillo, es un platillo obviamente muy bien presentado. Tiene mucho contraste la imagen, vemos que hay partes negras, hay partes blancas, hay mucho contraste, hay mucho color, hay puntos con brillo, en este caso las copas de vino. Hay muy poca profundidad de campo, vemos que este elemento que está aquí, este tortellini, está perfectamente enfocado, mientras que el siguiente ya tiene, ya se ve un poco borroso. Y bueno, mientras más avanzamos está más borroso, incluso el frente de la mesa está borrosa. Aquí vemos otra imagen también bastante clara del concepto con el que se presenta esto. La profundidad de campo es mínima, el contraste es muy alto, tiene un nivel de nitidez. Las partes enfocadas son sumamente claras, entonces básicamente esto es lo que queremos y lo que yo siento que es lo más adecuado para el proyecto este. Aquí vemos otra imagen, tiene mucho contraste en términos de colores, vemos otra vez que hay muy poca profundidad de campo. Solamente estas partes de aquí están enfocadas, el principio del plato y después de la concha esta está totalmente desenfocado. Sin embargo vemos que están los colores saturados, el rojo, el amarillo, incluso el verde tienen cierto nivel de saturación. Aquí vemos otro caso con el sashimi. El sashimi está perfectamente enfocado, la flor está enfocada, pero todo lo demás está fuera de foco. Sin embargo vemos una combinación de colores interesantes, hay contraste. Y todo esto nos ayuda a definir un estilo visual, nos ayuda a definir la forma en la que el concepto toma forma. Entonces ya que tenemos esto hay que definir el concepto para presentarlo a nuestro cliente. Hay que especificar aquí no hemos secado una cámara, no hemos ido a ningún lado, no hemos armado ningún set, no hemos montado iluminación. Simplemente estamos buscando referencias para definir el concepto. Una vez teniendo este concepto definido hay que presentárselo al cliente para que el cliente lo vea. Una vez que el cliente lo vea nosotros le decimos bueno, creemos que de acuerdo al tipo de producto que tú tienes la forma adecuada de mostrarlo es esta. Se vería más o menos así. Y le mostramos esto. Si el cliente nos dice que le gusta el concepto, entonces vamos para adelante. Si el cliente no le gusta el concepto, nos regresamos a buscar referencias visuales y a buscar estilos para hacerle una propuesta. Todo esto antes de siquiera generar una historia. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros generamos una historia de vamos a suponer la mamá con los niños en la casa y la familia feliz e intentamos utilizar este tipo de imagen, evidentemente que esto va a descuadrar completamente. No va a haber forma de que pudiéramos mostrar de forma lujosa como se ve esto a los niños en la mesa de la cocina de la casa. Entonces primero tenemos que definir el estilo visual y ya que tenemos definido el estilo visual y que el cliente nos lo palomea y nos lo firma y nos lo autoriza, entonces ya nos vamos a la creación de la historia, a la creación del storyboard y del shot list que es lo que veremos en el siguiente programa. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.